Bueno, estamos aquí, estamos enfangándonos, vamos a grabar a ver a quién es que son los bravos. ¡Dale! ¡Tumba para acá! ¡Dale! Ahí viene el primero, el Blue Diamond, que viene activo por ahí para acá. ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Prende y bótele sin miedo! ¡Ale, ale, ale! Mi esposita, mi esposita, dale, dale, ay mira la más fácil que pasó, ay bendito lo que no bregan, dicen, mira, ay bendito, mira, 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 mira. dale mami aquí ya vienen las dos corre en las dos